hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo pues de cuando suba fantastic days y a continuación empiezan los vuestros summons de los suscriptores estoy aquí con a ver si te puedes presentar hola qué tal gente de youtube yo soy david blanco y aquí me invitó para probar nuestra suerte confías no confías has visto mis summons así que bueno claro ok yo tengo más fenty que en yo ok está bien está bien está bien hay 32 mil cuarzos quieres algo de truco o tienes algún truco tú algo tienes alguna cábala mira yo confío en el aru de truco 2 porque es lo que he visto que ha funcionado más ok vamos a vamos a hacer con aru de truco aunque agua esté llorando empezamos vamos a seleccionar v y vamos a empezar de nuevo ok no 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 arue tienes que estar así feliz ok esto empieza esto empieza esto empieza esto empieza de una vez en a ver si voy a bajar la ganancia un poquito en el disco te bajo la ganancia un poco y pues te subo acá esto empieza ya con voces obviamente esto empieza ya summons a por aqua y wis de verano a quién es a la que más quieres o quieres ambas por igual yo quiero a wis la verdad no me interesa la diosa inútil ok quieres a wis wis ha salido ya primera multi en esta va a salir la diosa inútil y van a salir wis en esta porque bueno no te tiene mucha fe que digamos primero multi mala es lo normal es lo normal ah me estoy yo me estoy poniendo mal ya ya me estoy poniendo mal la verdad no miento me estoy poniendo mal me estoy poniendo malito pero bueno segunda multi segunda multi segunda multi vamos vamos rápido la diosa inútil nos tiene que salir es un buen personaje hay que alabarla porque aqua sí se le alaba aqua le gusta que le alabe es un excelente personaje claro y a wis no a wis le gusta no sé que le gusta a wis bueno segunda multi segunda multi de una vez rapidito para que salga aqua y wis juntas en una multi ok ok esto me amarga esta yunyun me amarga muchísimo pero bueno hay que seguir temas aparte hay que seguir hay que seguir temas aparte hay que seguir yo estoy transmitiéndote por discord este david para que lo mires más antes si 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 por discord te lo estoy transmitiendo yo ok la viste en discord dice en directo ahí entra y vas a ver el los summons más antes porque youtube tiene delay ok se supone que tiene que ser limitado o sea esto es un banner limitado también es es una cosa que han hecho mal los de nexo pero bueno no vamos a hablar de eso de momento hay que disfrutar los summons hay que disfrutar los summons hay summons gente ya es kipia no 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 bueno una 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 ya queda la otra seguimos tirando hasta que salga wis o ya no paro no sigamos aquí ok 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 a estamparnos ya ya está ya está yo estoy más tranquilo porque ya salió una ya salió una estoy tranquilo perfecto aqua tiene algún accesorio vamos a hacer lo inútil truco vamos a hacer la inútil truco es un nuevo truco que puede que no sirva pero bueno hay que usar aqua que no se ha salido de inmediato de inmediato de inmediato para que esto sea muy rápido la ves la inútil truco vamos a hacer la inútil truco perfecto pásame tu suerte man no 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 o sea me dicen salado hay veces me echan sal y luego me dicen pásame tu suerte son medio bipolares ustedes siempre tuve fe que tiene hay que tocarle la flora aqua hay que tocarle la flora aqua perfecto ok seguimos con las multis ahora si sale wiz no fui a la primera no no puede ser 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 ay dios mio no puede ser otra aqua Está bien Porque está Megumin en pantalla Pero bueno Está bien Y la Megumin, ya está Word Seguimos, ¿no? Hasta que salga Whis O hasta morir en el intento Seguimos Perfecto, perfecto Esa es la actitud, perfecto ¿Dónde me apunto para abrir? Para la edición Este en Discord, en Discord Todos los que quieren que tire sus cuentas en Discord Seguimos, seguimos Persiste la flor de la diosa inútil Así que seguimos Seguimos, seguimos Acá sale Whis No puede ser Es que no puede ser No puede ser Si es otra Aqua No puede ser No puede ser ¿Te imaginas que sea otra Aqua? No puede ser Inútil truco Es que no puede ser No puede ser No, no es Aqua Bueno Otro personaje Bueno Pero bueno No es Aqua Pensé Ya me estaba asustando No puede ser Ok Ok, ok Es nueva Está bien Es nueva Todo lo nuevo Está bien Correcto Ok, seguimos con Aqua Porque sigue teniendo suerte Aqua Así que vamos Con otra multi más Vamos Aqua Inútil truco Acá sale Whis No puede ser No puede ser Es que No puede ser No ¿Qué es esto? ¿Nexon? ¿Qué es esto? Es que no puede ser Pero ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Él confió desde el inicio Cuando yo pregunté ¿Quién quiere ser el primero? Dijo Yo voy a ser el primero Sí, sí, sí Estás rompiendo La racha de la mala suerte Hacks No, no Eso es fe No No puede ser ¿Y dónde? ¿Y la Whis? ¿Nexon? ¿Y mi Whis? ¿Nexon? ¿Mi Whis? ¿Dónde está mi Whis? ¿Nexon? No puede ser Hemos descubierto Un nuevo truco No puede ser Inútil truco ¿Existe? Bueno Vamos a seguir Porque quiere a Whis Pero yo estoy conforme Con este banner ¿Qué les digo? Vamos allá En esta sale Whis Inútil truco La de siempre Bueno, ahora sí Ahora sí No hay nada O tal vez sí Ya Ya paramos Ya paramos Perfecto Ah, fue una racha Que me estaba desmotivando muchísimo A mí O sea Estaba No puede ser Sí, ya era demasiado Ya era demasiado Bueno, vamos a continuar Vamos a tocarle otra vez La 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 flor a aqua Para la última tanda Ya de Summons Acua llorando Significa Whis Acua llorando Significa Whis Inútil truco Ahí vamos Ahora sale Whis O no Dígame qué es mejor La aqua Ya se calmó Ya se calmó Las cosas Ya Ya estamos Ya vamos En calma Es lo normal Ya Nexon siendo Nexon Dicen Ya se calmaron Las cosas Ya está todo Calmadito Ya Ya todo más tranqui Ya estamos Ya estamos en stand-by Pero tiene que salir Whis Ahí vamos Aquí sale Aqua Y te imaginas que salga Aqua Ok, ok Esto ya está Vamos a morir Pero Sí, sí Pero igual Vamos a morir buscando Whis No, no Vamos a morir buscando Whis David crea Whis Vamos a morir buscando Whis Vamos a volver a Arue Y ya Pero tener a Aqua ya con Habilidades en 3 O en 5 Si es que se te rolean bien Está súper súper bueno Dame a Whis Dame a Whis Dame a Whis Gracias Dame a Whis Dame a Whis Dos multis ¿Quedan dos multis? Dame a Whis Dame a Whis Una última multi Queda una más Y se acaba esto Por mí las Summons han salido súper bien Porque salió Aqua Con dos dupes Y salió una leap de ahí De regalo No, yo soy conforme Pero Igual un poquito de fe Hay que tener un poco de fe Para Sí Hay que poner Queremos a Whis Hay que poner a Whis Es el último intento Hay que poner a Whis Whis también tiene un collar Que es Como un Murciélago Es un Un botón Algo así Pusiste a Whis Salió tres veces Exacto Ahí vamos Ya está A agarrarle la cruz Bueno No No quería salir Whis Ya acabamos las Summons No quiso salir Salieron tres Aquas Tres Aquas Bueno Eso es todo Han salido Ha salido un personaje de Banner El otro no ha salido Ha salido Megumin también Y pues bueno ¿Algunas últimas palabras? No Que más que todo Gracias por Hacerme el favor de Tirarme En mi cuenta Ya Muchas gracias También David O David Pues por este Prestarme la cuenta Eso fue todo Por este Vuestro Summons Y que pues Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!